Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y por si no me conoces, mi nombre es Jan Jiménez y acá en este canal yo subo video informativo y también subo video blogs y pues nada, el día de hoy, como ya pueden ver en el título, vamos a hacer un recorrido vamos a ver y a vivir la experiencia del Halloween acá en Estados Unidos, específicamente en Orlando vamos a conocer varios lugares de manera gratuita para visitar, para conocer también vamos a buscar el disfraz y vamos a ir a esas tiendas donde venden esos increíbles disfraces que la gente se pone acá en la temporada de Halloween y pues nada, el día de hoy les voy a mostrar todo eso, cómo se vive, a dónde vamos, qué sitios hay lugares gratis, lugares pagos, fiestas, todo relacionado con Halloween y pues nada, quédate para que veas todo el video ¿se va a comprar? boxeadora ¿cuántas media? pintura negra, pintura roja, dientes esta niña acaba de gastar 62 dólares para disfrazarse de boxeadora hola, mira está Olivia disfrazado ok, aquí en Orlando y bueno en Estados Unidos hay franquicias, hay varias franquicias de tiendas de disfraces, de tiendas de regalos, de obsequios y todo ese tipo de cosas hay una que se llama Paris City por otro lado también tenemos a Dollar Tree es una tienda que vende todo en un dólar y pues pueden vender una que otra máscara pero algo súper básico por el precio pues de un dólar también hay otra que se llama Spirit Halloween esa es una tienda de Halloween únicamente vamos a ir allá, vamos a conocerla a ver cuánto cuesta un disfraz, qué tipo de precios hay cuáles son los disfraces que hay o sea, los más caros, los baratos vamos a ver y a ver qué nos compramos para pasar este Halloween acá en Estados Unidos ok, aquí acabamos de llegar aquí como pueden ver es esta la tienda se llama Spirit Halloween vamos a ver cuánta gente hay porque el día de hoy es sábado 29 de octubre ya normalmente esta fecha se celebra el 31 pero el día 31 cae día lunes entonces ya desde ayer, desde este fin de semana, desde esta semana ya se está celebrando el Halloween ya desde ayer hicieron fiestas en el downtown, en el centro de la ciudad y pues hoy van a seguir las fiestas hasta el 31 que es el día lunes entonces nada, vamos a entrar a ver qué podemos conseguir mira, como pueden ver hay bastante gente entrando y saliendo del lugar hola, bienvenido a la tienda hola aquí como pueden ver hay muchas máscaras ya opuestos, ya vacíos aún quedan muchas cosas pero vemos que también se han llevado muchas cosas también por ejemplo vamos a ver esta máscara de payaso cuesta 30 dólares este disfraz para las mujeres cuesta 50 dólares como pueden verlo aquí cuesta 55 dólares este es un poco más económico para un niño, una niña en 20 dólares de militar 40 dólares este para los caballeros en 55 dólares esto yo no sé qué disfraje es, esto parece una persona vestida normal esto cuesta 40 dólares este cuesta 60 dólares por ejemplo aquí hay una esquina la tienda está dividida por sectores esta es como que la de las tumbas por ejemplo esta tumba 5 dólares son como de plástico las calaveras estos son como adornos para la casa adornos, tazas la alfombra de la entrada de la casa aquí también están los inflables que ponen fuera de las casas así como para decorar también lentes lentes de NERC que tienen un costo de 10 dólares barba de mentira vamos a ver el día de hoy qué nos elegimos qué compramos algo normal tampoco nada del otro mundo algo sencillo para poder también salir y compartir y disfrutar y sentirte que estás como que en la misma onda de la gente pero mira cómo está la tienda de llenas en esta sección está el hombre calavera miren este cuesta 80 dólares y también lo venden por separado si tú quieres nada más la camisa la puedes comprar disfraz también para los babies para los bebés que tiene un costo de 30 dólares esta es la fila va por allá da la vuelta y llegan ahí a pagar este es para niños y niñas aquí están los accesorios para pintarse la cara de blanco para maquillarse dientes barba mire este está super cool pero yo ni idea cómo se pone esto cuesta 12 dólares uñas este va a ser el disfraz que yo voy a comprar 30 dólares esta máscara tiene un precio de 60 dólares yo la veo que está súper costosa esta máscara individual nada más ¿será que nos la llevamos? o este este cuesta 13 dólares esta no me queda tan mal esta máscara esta máscara es mi favorita está súper genial tiene pelos y todo y es el traje completo 60 dólares bueno listo me voy a llevar esta estoy perdiendo mucho tiempo esta es la que me gustó más es más cómoda y no me tapa tanto los ojos y veo bien esta fue mire aquí venden las las botellas de sangre cada potecito de eso te cuesta 8 dólares bueno listo acabamos de comprar una máscara algo sencillo aquí la tienen me costó 13 dólares y pues nada vamos a vamos a cambiarnos vamos a cambiarnos y y vamos a dar una vuelta a ver qué lugares hay para visitar acá en Orlando yo yo no conozco mucho entonces nada yo me meto en los grupos de Facebook en Instagram el grupo de los venezolanos en Orlando a ver qué sitios hay pues ellos pusieron que estaba Disney Spring Boxee Park en Lake Nona pues hay varios sitios yo conseguí uno que es una casa embrujada la casa del terror la casa que está más decorada una de las casas más decoradas de acá de la ciudad de Orlando vamos a ir allá a ver qué tienen para mostrarnos a ver si en verdad da miedo a ver si no y pues vamos a visitarla es totalmente gratis y pues me intriga saber qué hay allá vamos a vamos para allá y vamos a conocer vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Este fue el caramelo que nos dieron. Un Milky Way. El Milky Way no me hace publicidad, pero bueno, aquí se los muestro. ¡Mami! 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 Se llevaron todos los caramelos. Barbara quería su caramelo. ¡Mami! 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 Bueno, aquí llegamos a la casa embrujada. Hay bastante seguridad, policía. Esto está súper full. Muchos niños, familias. Ya van a ver. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mai! ¡Gracias! 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 Ok, bueno, aquí ya llegamos, es como una calle, está cerrada, hay bastante seguridad, hay muchas personas, es una calle que hay muchas casas, en las cuales están decoradas, así como pueden ver, y pues se pasa bien, es familiar, es amigable, hay muchas personas, todos en la misma onda, buscando dulces, compartiendo, celebrando el Halloween, y pues estos son lugares gratis, acá en la ciudad de Orlando, está, esto queda por Celebration, cerca de Disney, este yo lo decidí porque no lo conozco, y pues se decía, o se dice que es uno de los mejores más así iluminados, y es bastante chévere pasarla acá, pues de los sitios gratis, también están los sitios pagos, que como ya ustedes pueden conocer, está Universal Studios, con una función aparte de los parques que se llama Horror Night, acaba el 31 de octubre, tienes que comprar el ticket, las entradas cuestan 80 dólares, 90 dólares, 100 dólares, depende del día, y pues esa es otra experiencia, pero una experiencia paga, entonces eso también tienen que tenerlo en cuenta, hay muchas personas con muchos disfraces, bastante cool, bastante cool, ¡Gracias! Quiero que sepan que es el último día de Halloween, hoy es 31 de octubre, día lunes, y pues el sábado 29 de octubre, que fue cuando compré los disfraces, no pude venir, se me hizo tarde, y pues ya estamos acá, y aquí como pueden ver, es una, digamos, es una calle cerrada con los policías, donde tú caminas, compartes, ya se está terminando, porque es hasta las 9 y media de la noche, y pues vamos a aprovechar estos últimos minutos para conocer. ¡ Series! ¡Sí! ¡Sí! LosD Pearl, кли ¡Suscríbete! 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 de qué te disfrazaste aburrida esas son orejas tuyas orejas orejas ojeras o es maquillaje mira hasta la perrita la disfrazaron mira como le hace la botella una salida de amigos de perros mira como le hace la botella